Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho más su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quiere igual Si me diera el arco iris su belleza Y los colores, su perfume, su amor No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas Tú, 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 tú y solá Tú, 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 tú No importa Tú, 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 tú No hay más que tú Los negros, mi galera, que me juegan a desesperar, me importas Y solamente tú, y tú, me importas Y nadie más que tú Ojos negros, mi galera, que me juegan a desesperar, me importas Y solamente tú, y tú, me importas Y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú